las autoridades de protección civil han dado a conocer el segundo consolidado de las emergencias atendidas los primeros días del plan Belén. Ellos siguen haciendo un llamado a la población a acatar las recomendaciones. 11 personas fallecidas y 78 lesionados son el resultado de los 145 siniestros viales que se han generado durante la época navideña sostiene Protección Civil. Desde la puesta en marcha del plan Belén, las cifras mantienen en preocupación a las autoridades pues aunque los datos reflejan una reducción en las emergencias atendidas las muertes en accidentes de tránsito se mantienen al alza. Pero el problema no solo es el conductor, también el peatón. ¿Cuántas veces no han visto ustedes a una persona caminando por la acera sin ver para ningún lado más que el teléfono y cruzar la calle? Porque otros aparentemente van a cruzar sin siquiera voltear a ver. Para prevenir este tipo de hechos, autoridades instalaron 166 controles vehiculares a nivel nacional. Durante las primeras horas del plan ya se detuvo a 24 conductores en estado de ebriedad. Al compararlo con el año pasado, significa un incremento del 40%. El top 10 de personas con grados de alcohol que se han detenido hasta esta fecha dentro de las 24. Tenemos a una persona en el municipio de Colón con 504 grados el día de ayer. Prácticamente está llegando casi al grado de intoxicación hasta 188 grados el número 10. Entonces, estas situaciones generan un futuro accidente, entonces hay que prevenirlas. Las principales causas de accidentes de tránsito continúan siendo la velocidad inadecuada, adelantamiento no permitido y respeto a señales de tránsito e invasión de carril. Más de 3.600 personas de motocicletas van a resultar lesionadas si no cambian actitud. Porque eso es lo que dice la estadística. ¿Cuántos conductores de vehículos van a resultar lesionados si no cambian de actitud? 14.000. Es decir, esos son datos objetivos. Las autoridades aseguran que se continuará manteniendo los controles vehiculares, pero sostienen que mucho dependerá de la participación ciudadana para reducir las cifras durante los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, Antonio Valladares, Noticiero E.